Vamos a seguir con nuestro compañero Francisco porque vamos a hablar ahora de lo que fue este momento en el que entran en pánico luego de un ataque de motochorros. Los vecinos son los que salieron a ayudar cuando escuchan los gritos. Vamos a compartir primero esto, el momento en que ocurría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es así Luis, y del susto la víctima comenzó a pedir auxilio a los gritos, tuvo una reacción de resistirse al asalto y es por eso que el delincuente la arroja al suelo, la golpea y la despoja también de su teléfono celular. Es ahí donde aparecen estos vecinos intentando ayudar a la mujer, pero lastimosamente no pudieron alcanzar a ambos motochorros que escapaban del sitio. Esto se da durante la tarde de ayer en zona de Fernando de la Mora. La víctima estaba a punto de subir al vehículo. Lo que pasó en ese momento fue que no le funcionaba la alarma del automóvil, por eso tardó cierto tiempo en el sitio. Esto fue aprovechado por los delincuentes que aparecieron en escena. Es ahí donde el acompañante se arroja de la moto, va contra la mujer, la amenaza. Ella se resiste, comienza a gritar ahí y termina perdiendo su teléfono celular. Por suerte, el delincuente no estaba armado, no tenía algún tipo de cuchillo o pistola y finalmente escapa ya en compañía del cómplice. Tremendo el susto que se llevó la mujer, quien hablaba hoy con nosotros y nos daba más detalles en la siguiente entrevista. Fue un susto enorme porque no sabía cómo reaccionar. O sea, yo le he visto la cara al tipo y ya... ¿Y vos estabas a punto de salir además de ahí? Sí, yo ya retiré todo lo que tenía que retirar. Cuando iba a desbloquear mi auto, ahí se empieza a macanear y... ¿Empieza a...? Empieza a macanear y yo rodeando mi auto, tratando de solucionar, abrir, que no suene la alarma para subirme. En ese interín ya vienen y... ¿Esos pocos segundos fueron...? Fueron rapidísimos, rapidísimos. Tanto me resistí que ya no pude salir. ¿Gritaste para pedir auxilio también? Así mismo. Ahí salen los vecinos, podemos ver también en el video. Sí, pero ya cuando ya me sacaron todo, ellos empezaron a salir todo. Hasta un perro salió, pero al final casi me salta a mí y no al de la moto. ¿Ellos te mostraron algo, los asaltantes...? Nada, no me dijeron ninguna palabra, nada. ¿Pero sí fueron violentos? Sí, en ese sentido sí. Me empezaban a forcejear y yo en el suelo ahí tratando de... He de evitar que me saquen el celular, pero ya no pude hacer nada. ¿Es lo único que se llevaron ellos al celular? Es lo único.